Hola gente estamos acá en una nueva video No amigo Hola gente estamos acá Vamos a hacer un video respondiendo preguntas Vamos a ver que tal Este video dije que lo haría hace como un mes Y al final lo terminé haciendo Dije pasado mañana haré un video Preguntas y respuestas Y bueno gente pasó un mes Y bueno vamos a ver que tal Tengo acá algunas preguntas En realidad son pocas Porque yo en instagram también puse Pero creo que hace un mes y ya perdí Tipo el cosa donde tenía las preguntas Pero también hay en youtube Así que vamos a empezar a responder Al final diré algo Que no es una pregunta Pero algo que muchas veces se ha criticado En mi canal y quiero dar una respuesta A ello Primera pregunta El primer artista que conocí Fue en Porta No se 2008 o 2009 Por ahí yo escuchando El tema de Dragon Ball Era el tema Que más pegó ahí O sea uno de los más sonados Eso que yo estaba en otro mambo Yo era amado mucho de escuchar Bumbia O sea nada que ver A lo que era el rap Y bueno que ya ahí Empecé a conocer La Bella y la Bestia de Porta Y más adelante Empecé a conocer más Con Phil de Porta Me fui mucho al rap mexicano Del rap mexicano al español Y empezó Milmente a abrirse a un Dante Mi canción favorita Es una que no he reaccionado Pero la verdad Que es una locura Es del mejor rapero Que existe En mi opinión Es de Nach Se llama Manifiesto Cuando lo escuché eso De verdad Me dejó Loquísimo Era escuchar Barra Tras barra Tras barra Y yo estar diciendo ¿Qué pasa con la mente este loco? Y bueno gente Ese para mi es el mejor Bueno Los países que más me gusta el rap Es en España Que es donde más escucho O sea Pero últimamente Estoy escuchando mucho El rap mexicano Que al principio De conocer el rap Yo escuchaba mucho El rap mexicano Y bueno gente Volví ahí Tipo Pero ahora con Algo más nuevo Que no escuchaba antes Por ejemplo Lirica en Versa Prof Y algunos más ahí Que como Daiger Y bueno gente Eso así Ahora últimamente Estoy escuchando El rap mexicano Santa Fe clan También Y bueno O sea Tengo esos dos Así que más escucho Y también puede ser De Argentina Pero es como que En Argentina Solo escucho mucho Acru Y Acru Es de lo que más escucho Sinceramente Lo que más escucho Lo que más amo Es Escuchar Rap O sea Es increíble Como Es la lírica La lírica Del rap Es Tan Guau No sé Mágica De algunos temas Que de verdad Eso me hace Decir Que mente Tiene este loco Como hace eso Impresionarme Con las letras Es lo que más amo ¿No? Y luego Ya saber que En cualquier momento De mi vida Puede hacer lo mismo Pero de mi punto Y la verdad Yo poder escribir Eso es lo que más amo Que sea una manera Como yo Poder expresar Sacar Me rabia Me enojo Todo lo que sienta Todos los sentimientos Y a la vez Poder nutrirme De cantidad de sentimientos Que me llegue Me abra la mente Me ayude a mi vida Porque muchos temas Me han ayudado a mi vida Eso es lo que más amo Pero lo que al menos me gusta Que lo que al menos me gusta En si Del género No hay nada Que no me guste Creo No, no hay nada Yo Lo soy De Argentina Por mil O sea Mil veces me lo han preguntado ¿Tan loco? Si pienso Dedicarme a la música O sea Yo Desde los 12 años He comprado Mis cosas O sea Tipo ya sea Micrófono, auricular Y para grabar He aprendido a usar Programas Todo O sea Yo desde los 12 años De verdad Solo Porque yo cuando Empecé No había O sea Estudios de grabación Y todo eso Y bueno gente Yo Desde ese momento Me he dedicado Muy a la música He borrado temas Porque bien no me gustaban La verdad He guardado letras Tengo letras del 2015 Que pienso sacar Obviamente Cómo transformar La más Actual O sea En lírica Y bueno gente Tengo mucho por sacar Y vamos A la pregunta Si 100% Lo que más me inspiró Fue ver los videos Desde todo el rap O sea Los tops O sea De cómo hablaba De cómo me hacía Conocer Nutrirme Y la verdad Me inspiró bastante A yo también Poder nutrirme Pero con base De la gente Que me diga a mí Pero eso ya fue Un poco más adelante Porque al principio Lo que subía yo Era recopilaciones De batallas Y tal Eso también era Por verlo a él Pero más adelante Veía ahí Como el loco Estaba recomendando O sea O sea 8 raperos Que no conocía Cosacito De verdad Me re inspiró A hacer videos Y de verdad Ahora estoy aquí Hablándoles Of todos Yo tengo 17 años Cumplo el 23 De octubre Y bueno gente Si eran pocas preguntas Se los dije Pero bueno Ahora vamos con algunas cosas Que quiero comentar Del canal Que me quiero poner en serio Porque de verdad Se me ha criticado Mucho Pero mucho No es que yo que sea Una persona Me lo diga O doy Y listo No Que empecé En youtube Tipo hacer reacciones Se me ha criticado Mucho Por no conocer Al artista Antes de reaccionarlo O sea Demasiado Tal vez uno Que me está viendo Pensará Uh lo dice por mi O otro lo dirá Uh lo dice por mi software No Por muchos O sea de verdad Muchas personas Y la verdad Creo que yo Simplemente Agarro Lo que me recomiendan Copio Y pego en youtube Sin más O sea Porque la verdad Creo que investigar A un artista Creo que Sabiendo que ustedes Me los pueden dejar En los comentarios Interactuar Yo poder comentar Darles las gracias A ustedes Por darme algún dato Porque Imagínense Que yo ya sepa Todo un artista Y haga la reacción O sea Lo único que vamos Poder comentar Del tema Pero hay gente Que igual Me da la historia De ese loco O sea Lo mejor Lo que ha hecho Cosas así Y yo poder comentar De interactuar Porque si no sería como Pum Llega la reacción Buen tema Pum Me recomiendan Nada más Y todo así Pero hay gente que no Que si Simplemente me dice Quien es ese artista Con quien colaboro Y cosas así Que son re interesantes Y bueno gente Por eso creo que es una forma De interactuar con ustedes A base al artista Que yo Esté reaccionando Creo que me parece genial Hay gente que no lo entiende Parece Y bueno Lo que se me ha criticado También parecido Es cuando no entiendo La lírica De un tema O cuando yo que sé La interpreto De diferente manera Creo que es la verdad No entiendo La gente que critica eso O sea No lo entiendo Porque es la primera vez Que escucho El tema Es la lírica De la mayoría De los temas Que yo escucho Es re complicada O sea No tengo tremendamente Para entender Un tema A la perfección 100% La primera vez Que lo escucho O a veces Cuando hago un tema Metafórico O que yo me puedo sentir Hay veces que no lo encuentro Tampoco De como Pensar esa frase Tipo Es la primera vez Que escucho un tema Y la gente critica eso Porque Hay veces que no llego A entender un tema En su totalidad O porque no lo entiendo Nada Pero hay gente Que me recomiendan Que hace Referencias A miles de cosas Y ya Me vienen a Atar en los comentarios Porque no entiendo Grandes referencias Que Bueno No tengo por qué saberla Por último Lo que quiero decir Que la verdad Que Siento que En youtube Es así Hay mucha gente Hater Hay gente Que da su opinión Entre comillas Que te dice Es una opinión Pero en realidad Te ataca Dentro de eso Se camuflan Y la verdad Me parece que Es difícil Es difícil Yo en youtube Ya que ahora Estoy creciendo Últimamente Más que antes O sea Me impresiono Somos 7000 La verdad Hay gente que Llega al canal Y no entiende Muchas cosas De como yo veo Y todo eso Hay gente que me sigue Hace tiempo Y ya más o menos Sabe como soy Y la verdad No sé Creo que se tiene que dar La oportunidad Los nuevos De conocerme un poco más De saber como soy Y bueno gente La verdad Creo que youtube Es un lugar Que puede ser muy tóxico Y ahora es De lo mejor O sea Y bueno Hay que aprender A vivir con eso Yo seguiré Por la gente Que me apoya Sé que a veces Puedo tener caída A veces Me puedo levantar Pero bueno gente Voy a tratar de seguir Lo más que pueda Porque en parte Youtube Me ha salvado De muchas situaciones En hacer reacciones Ya que puedo conocer A muchos artistas Como muchos temas Que en realidad Exluyen mucho En mi vida Y bueno gente Va a tener un video Diciendo gracias De verdad Muchas gracias Espero que La sigan pasando bien Con mis reacciones Que si estás acá Yo que sé Le des like A los videos Y bueno Actives la campana Y por último Te voy a recomendar Mi tema Si quieres escucharlo Tener la descripción Yo hago música Como me dijeron ahí En una pregunta Y recuerden Si están acá Es porque el rap No sonreo